En el momento exacto tú llegaste A un juego del destino te aferraste Fuiste tú quien me vistió de buena suerte Tu mirada dulcemente me cambió Me volviste transparente y encontré el amor Tú me enseñaste a caminar en medio de la nada En el peligro y el dolor sembras una esperanza La misma sangre con nuestro corazón Fuiste tú En el momento exacto tú llegaste Mi mundo sin palabras lo llenaste Con tu luz Un ángel tuve entre mis manos Y el cielo a su lado Fuiste tú Siempre tú Tú me enseñaste a caminar en medio de la nada En el peligro y el dolor sembras una esperanza La misma sangre corre en nuestro corazón Fuiste tú Estoy seguro Estoy seguro Que no existe otro camino Que tú eres mi destino Solo tú Solo tú Solo tú Me enseñaste a caminar en medio de la nada El peligro y el dolor sembras una esperanza La misma sangre corre en nuestro corazón